Que tiene la vida, hoy es siempre feliz, que es fina, si tiene rosa, hay que gozar, que tiene la vida. Que el sol no tiene asalte, que el sol no tiene asalte, hay que gozar, que tiene la vida. Una gente que odia, otra gente que admira, con buena onda y energía, con sentimiento y alegría, con buena onda y energía, con sentimiento y alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! mi hielo y mi alegría, como de la onda y mi energía. Llegó el momento que esperaba, gozando de la cena y empezando a jugar con la música latina, con sentimiento y alegría, con buena onda y energía, como de la onda y mi energía. Con sentimiento y alegría, con sentimiento y alegría, con sentimiento y alegría, con con sentimiento y alegría, con sentimiento y alegría, con sentimiento y alegría. Gracias.